En la noche de ayer, nuestra gobernadora Elsa Noguera fue llevada a cirugía por un trastorno castrointestinal. El procedimiento se dio sin complicaciones y fue resuelto el problema. En este momento, nuestra gobernadora se encuentra hospitalizada en piso, recuperándose de este procedimiento y no ha tenido hasta el momento ningún tipo de complicación. Está acompañada por su familia y seguiremos atentos a su evolución.